A celebrarse el domingo 1 de septiembre en el tradicional circuito de la avenida Bonampak, la primera carrera Hashtag Date Chance tiene el objetivo de crear conciencia y prevenir el suicidio. En la presentación de la carrera, cuyo eslogan Yo te ayudo, la directora de Date Chance, Fernanda Cornejo, destacó que la finalidad es hacer conciencia y prevenir el suicidio a través del deporte. Tomar acción acerca de esto, ya que creo que el suicidio 100% se puede prevenir si se interviene de la manera correcta. A través de esta campaña, esta campaña va a ser digital y de manera presencial a quien lo solicite. A través de esta campaña lo que quiero es difundir información acerca de qué es el suicidio, cómo se puede prevenir, cuáles son las pasas previas antes de un suicidio consumado, qué decir y qué no decir, porque muchas veces a lo mejor sí decimos, pero no decimos las palabras correctas. Siempre nos vamos a juzgar, a hacer menos los sentimientos de la otra persona, a decirle que está loco, que no se quiere quitar la vida, que tiene la vida perfecta, que matarse no va a solucionar nada. Y realmente no es que esté mal o esté bien esa manera de abordar a la persona, simplemente se puede hacer mejor y se puede llegar a prevenir el suicidio. Es lo que quiero hacer a través de esta campaña. Y bueno, con este evento, con esta carrera, lo que busco es dar a conocer esta iniciativa, provocar que la gente quiera hacer un cambio también en la sociedad y que apoyen, que crean que el suicidio realmente se puede prevenir. El suicidio es causado no nada más por depresión, también por adicciones, también por ansiedad, por brote psicótico, hay muchas causas. Entonces, lo que quiero es que la sociedad te anime a levantar la mano y decir yo te ayudo, por su parte, el director de Moon Events, Armando Macías, dio los detalles de la carrera, la cual será de 500 metros y un kilómetro para los niños, así como 2.5, 5 y 10 kilómetros para adultos en diversas categorías en ambas ramas. El costo de la inscripción es de 180 pesos para niños y 280 para adultos. Y los puntos de inscripción son del kilómetro cero y en los portales www.datechance.org y www.moonevents.mx. La entrega de paquetes será el sábado 31 de agosto de las 10 de la mañana a las 17 horas en Puerto Cancún. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.